Voy para un torneo de 20 mil dólares garantizados en Quito, clasifico, es el primer torneo que juego en Quito, clasifico a ronda final, estaba todo contento, todo emocionado, y de pronto cuando estoy saliendo ya del torneo, hermano, tipo película, era de madrugada, veo en una ventana un tipo, tipo comando suata así con el rifle así, como cuatro, veo para otro lado, cuatro más, hermano, el cohe, el comando táctico de allá, le cayó al tipo, el equipo que está organizando el torneo, que es el chamocao, una redada, hermano, todo el mundo quieto, todo el mundo, y todo el mundo, y yo, ver, hermano, yo qué hago aquí, vi un balconcito, hermano, y nada, o sea, de una, me tiré para abajo del balcón, y conmigo salieron tres venezolanos más que tal del torneo corriente.